Es otro de los segmentos que disfrutamos muchísimo las mujeres. Con los pies como protagonistas, Zeus presenta lo que se usa esta temporada y a través de cuatro pasadas muy bien definidas, ofrece lo que es tendencia a la hora de caminar. Las plataformas corridas de 4 centímetros en textura de goma son muy cómodas y prácticas, ideales para lucir con bermudas y shorts. Las capelladas marcan protagonismo y colocan a los pies en primer plano. Tiras cruzadas y presillas combinan dorado, cobre animal print y estampas de reptil. Si de combinar se trata, a no dudar, esta cartera con manijas y correas es una muy buena opción. En imágenes, sandalias con plataformas de goma, con suelas que se adhieren al andar. Nuevamente las capelladas se producen con estilos barrocos, ostentando versiones de cueros combinados. Los brillos en toda su gama de destellos se imponen a toda hora y se mezclan con diseños animal print y de reptil con detalle de cuero picado. La cartera, de cuero negro con tachas, es un accesorio versátil. Para las hipermodernas, Zeus ofrece estos modelos con plataformas y tacos separados de madera de tendencias vintage con reminiscencias de los años 60. Las capelladas producidas con tiras y presillas los vuelven muy actuales y la nueva temporada permite amalgamar brillos y estampas en originales tonalidades. Oro opaco, platino y rosé son de la partida. En la vista final, los pies se estilizan y los tacos se elevan a 13 centímetros y por qué no a 15, para dar la bienvenida a estos diseños de fiestas, todos de cuero. Texturas de charol y gamusa cobran vida en elegantes sandalias y zapatos boca de pez con tachas, con elegantes capelladas que imponen sobriedad y distinción. Se reciben todas las tarjetas de crédito y por pago de contado efectivo siempre le hacen una bonificación.